Hola, buenos días. Estos son cinco puntos de Juan Carlos Ocampo para ser un buen vendedor de una tienda departamental. Número uno, si ya estás en ventas, ¿qué tienes que hacer? Pues leer, ver videos y saber qué son las ventas y qué es lo que estás vendiendo. Conocer el proceso de venta, ¿sí? ¿Qué soy? Número uno, soy un vendedor. ¿Qué hace un vendedor? ¿Sí? Número dos, conocer el área donde trabajas, qué empresa trabajas, a qué giro pertenece, qué departamento eres, cómo está dividido el departamento. Número tres, identificar a los mejores compañeros de la organización. ¿Quiénes son los mejores vendedores para que te retroalimenten de manera positiva? ¿Sí? Número cuatro, conectarte con los tres más importantes jefes de esas áreas para que puedas aprender más cosas. Número cinco, estudiar y leer y prepararte diario. Pienso que este punto es el más importante, de que leas y te prepares, de que tengas ideas nuevas. No te quedes con lo poquito que te da la empresa. Nútrete, nútrete, nútrete y serás el mejor vendedor de la tienda departamental. Mi nombre es Juan Carlos Ocampo, que Dios los bendiga. Muchas gracias.